Ah, si despierto y tú no estás conmigo, a mí me da mejor frío, y somos hombres, no lloran más. Yo, que me buscaba siempre porque yo, que no me veía claro, yo no estaba conmigo, quiero volver contigo porque el mar puesto me va a sobrar, hoy quiero beber el agua, gracias al desierto, ya no diga mi boca de ese agua no me ve, porque el amor del cuerpo es rico y de hacer que no me ve. Suscríbete al canal. y 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 Queriendo a la verdad, que brilla un cabello en sus ojos, de la policía y la casa. ¡Dora y Dora! ¡Dora y Camargo! ¡Hay que ver los drones, swipey! ¡Swipe! ¡No, droga! ¡Swipe! ¡No, droga! Que sigo esperando en el sentido de siempre. Aunque vengas a buscarme, ya en un abrazo me encuentre. Yo me deseo en tu mano, te quiero cariño. ¡Ay, Omar! Ya que ya me llevo aquí para un lunar. Y tú vienes y tú a buscarme, que no me veas tú llevarme. ¡Ay, Omar! Ya que ya me llevo aquí para un lunar. Javaro, 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 javaro es primo Javaro, javaro, javaro es primo Javaro, javaro, javaro es primo Pa' que nunca te marche Dentro de mi barriguita revolotea mariposita Me pone tan nerviosita, cara bonita, pierde el control Lo que sea Vivirai en el ucabrito con la familia Que la patina Mandamola nuestro embiñal Barborandola nuestro pueblo Guardame miel a r норм de desbroguita IANTO düşorna la perro Ah, 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 ah Y ka Su, 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 su Su, 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 su Su, su, bossaja ¡Sus, sus, sus! ¡Sus, sus, sus! La cura que está siendo mi carpintero ¡Sus, sus! ¡Sus, sus! ¡Sus, sus! ¡Sus, sus! Otra vez ¡Sus! ¡Sus, sus!